Respondas, ¿no? ¿Quieres en segundo? Perfecto, tú a último Kid Flaco. Vale, ¿estamos grabando? ¿Estamos grabando? ¿Estamos listos, muchachos? Ok, segunda, octavo, Liga Inmortal. ¿Quién comienza? Comienza así, Toby. Sigue letrado. Finaliza Kid Flaco. ¿Estamos acá o no? Sí, sí. Sí, sí. Si yo digo Liga, tú me gritas Inmortal. ¡Liga! ¡Inmortal! ¡Liga! ¡Inmortal! Sí, sí. Dale un corte. Don Hoeskir en la casa. Suelta ese beat. ¿Estamos listos? ¡La gente! ¡Está mirándose! ¡Oiganos! ¡Ahora todos juntos, a esa espera, ¿no? ¡Dale! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Energía! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! Mente en blanco, en estos momentos. Está rapeada, capaz de detener inclusión. ¡Está rapeada, capaz de detener inclusión! ¡Energía el tiempo, el recorrido y los latidos. ¡Puro amor al camino! ¡Puro amor a mi camino en ninja! Y ahora se demuestran mis palabras. Porque yo predije esta batalla. Así que ya se vino Naruto ve Jirai. ¡Tala! Naruto ve Jirai, hermano. No te noto medio camino bajo. Feliz que estar felicitando el camino como un samurai. Después de limpiar la katana después de cada trabajo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Viendo Haikyuu. ¡Uuh! ¡Ecribiendo Hakkyuu! ¡Uuh! Me hablan de Harakirini que es mejor que se coincida en su propio epitafio. ¡Aspale! En mi epitafio va a estar puesto un Sudoku. Y la fecha en la que morí será la respuesta. ¡Uuh! ¡Que hasta que no te cuesta ver lo que saco ante a mis labios! Hermano, malgoteando, f**k you, hermano. No es Haiku. Viendo Haif Skull y rapeando de la Hif Skull. Aguante, Mati Ortega no cayó, derrotando a KU. ¡Se que! La respuesta no llega con tu certificado de defunción. Esto es el inicio de la función Te guiaste a la verdad inclusive en tu asunción ¡Tiene! Es mi asunción o en la presunta presunción que se dio Y este no me vio, escucho mi nombre pero simplemente se perdió Por eso estás perdido, callaste el perdigón ¿Cómo? Hermano, el perdigón, el perdigón se te perdió dentro de tu propio veneno Esta es la asunción del Señor de los Cielos ¡Dale! Bienvenido a mi terreno, la tierra del dolor ajeno Mi terreno es la tierra del dolor ajeno Yo con eso me aproblemo A los demás no les deseo veneno Encontré la valentía en el jardín del trébol ¡Dale! En el jardín del trébol Ya aprendí a lamer el veneno del cuerpo ajeno ¿Cómo? Por eso me sentí en pleno terreno ¡Cachaste! Ahora sí prendo fuego Hermano, ya hablan del trébol y de suerte Si yo me encontré un trébol de cuatro hojas en el jardín de mi madre ¡Dale! Hermano, la suerte no va en ti ¡Eso viene en la sangre! No viene en la sangre, la sangre te derriba ¡Wow! Como el veneno de esta víbora O inclusive de esta arpía Al fin y al cabo el antiguo todo el veneno es la misma toxina ¡Dale! En la misma toxina no me afectan males En cementerios contra miles talismanes ¡Cachaste esos mis planes! ¡Es normal que ahora se rescape! ¡Última! ¡Dale! 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 ¡Papá! ¡Vamos con la réplica! ¡Vamos con la réplica! Comienza Kit Flaco Responde Sí, Toby Te quedas mucho, Nano Nano Nano, un hombre responsable Que decide ¿Cómo es que resuelve? Es el meme ¡Ah! Doble tempo! ¡Cuatro pasadas! ¡Cuatro por cuatro! ¡Como dicen los jóvenes ahí! ¡Tonjo Schill! ¡Suéltase Ritner! Que no olvide sus nombres ¡Vamos con la granidad! ¡Eh, Estéreo! ¿Cómo haces eso? ¡Dale, Tony! Dale, Tojo Que no baje la energía Estamos acá por algo Sitobi vs Kit Flaco Kit Flaco vs Sitobi comienza Kit Flaco Responde Sitobi Y Mortal en la plaza, que no olviden sus nombres. Estamos activos, ¿no? Estamos activos. ¡Motivación! 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 En la octava regia. Y se lo damos en tres, dos, uno. O guaguá, el lón, entre el más cabrón, entre el más sazón, poder de sabor. Sientes el sabor, no lo tienes, bro. La magia del sol con deda de dos. ¡Sale! Y va de dos, tercero, dos, el que nació, el 21 al 22. La clava dentro del 2002, como de Dios, con este poder junto del sol. Junto del sol, soy propio, pa' mí es obvio. No tengo en mi corazón ninguna emoción de odio. Tengo noción de que no tengo aspiración a los podios. Tú cállate con Dionisio, que mi canto es como de Apolonio. Apolonio. Hermano, con Dionisio estoy tomando hidromelaza auditiva. Después de la batalla hay una emergencia porque vaya a tener asistencia auditiva. Hermano, asistida, pa' mí bro, asistiva. Así te la clavo con el matiz de uva. No tienes la uva, hago que es bruja hasta tu mesía. Wow, yo hasta el barril del vino, solo así te va a quedar fino. Y no es que sea un sommelier, esto es la crem de la crem. Te lo rapeo bien claro, así de nítido, como el claro de un río. Siempre he sonado bien brígido y eso no es problema mío. Hermano, ¿qué dice este rapero? Solamente suelta veneno. Yo como Don Chicón, te tiro un barril en la cabeza y salen monos que son mis compañeros. Me ayudan en el juego, pa' que entendáis. Hermano, te ando con cocodrilo, matándolo dentro del cocodrilo y no ando metido de la coste. Me cuesta llegar a la llega, pero la costé. Wow, como momento de chico, en lo que me sentía bonito. En la cumbre de los monos, a ti se te cayó el palito. ¿O acaso nunca jugaste ese juego? La mesa cambia, incluso el tablero. Destreza porque sí soy rapero. Nobleza porque puedo. Nobleza porque puedo, hermano, que nobleza. ¿Acaso criticaste a la pobreza? Hermano, aunque yo sea pobre o rico, te voy a comer en mi mesa. Esa es la pensada. Entiéndelo, hermano, no tengo que idealizar. La nobleza me importa un poco. La sangre azul está en la sangre roja, verde, por ser un loco. Hermano, hemos comido en la misma mesa porque nos conocemos a cabros chicos y somos panas. Pero cuando almorcé en tu casa, me comí la cebolla y eso que no me gustaba. Esto fue el cariño real porque es mi camarada. Y es porque le agradezco mucho a tu monita el almuerzo que daba. ¡Dios! ¡Cuántos aplausos! ¡Dios! ¡Respecto! ¡Sitobi! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! A cebolla ahí, para que hay datos ahí, datos de Sito. ¡Sitobi! ¡Kid fraco, kit fraco, Sitobi! Vamos a ver la decisión de los jueces. Con esa misma motivación me apañan a la cuenta de cinco... ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Sitobi a cuarto, usted final! ¡Sitobi a cuarto, kit fraco, kit fraco, kit fraco! Casi contigo.